Atención con Caraglio, el centro viene para Cubero, llega Amor, el rebote, la pelota para Alvarenga, se acomoda Alvarenga, toca al medio, la descarga vino para Gianetti, entra Cubero, mete el cabezazo, de volea, gol, Caraglio, gol, 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 te viene. Milton Caraglio, 6'40 en el primer tiempo, arriba Vélez, Caraglio viene picando de atrás, el envío que levanta Delgadillo, el cabezazo, gol, amor, gol, gol, te viene, Emiliano Amor a los 6 minutos del segundo tiempo, jugada de pelota, aquí está, hermoso cabezazo. De Emiliano Amor, arriba Vélez por Copa Argentina, con amor, Vélez 2 a Casuso 0, Caraglio, se encontró con Yamil Azar, pica Caraglio, pica Caraglio y está habilitado, la pelota para Caraglio. Caraglio, ¡gol, gol, gol, gol! Golazo de Vélez, que golazo de Caraglio, a los 33 minutos del segundo tiempo, impresionante definición de 9 de Vélez por Caraglio. Colea a Vélez en Copa Argentina Vélez 3 Acasuzo 0